¡Suscríbete al canal! El programa con la banda municipal de Santiago del Surco, una lucha afroamericana que el día de hoy el joven representante de la agrupación nos podrá explicar mejor, ¿cierto mi compañero? ¡Fuertes los aplausos para la agrupación Arena Nago, Capoeira y Santiago del Surco! Buenas tardes, somos la agrupación Arena Nago, nos encargamos de distribuir el arte de la Capoeira, una lucha afroamericana que está creada por los esclavos, la cual involucra música, cultura, acrobacia y mucho más. Nos encontramos en San Borja, La Molina y Surco, así mismo estamos editando talleres de Capoeira aquí en la municipalidad de Surco con el programa Vive Juventud en el Parque de la Amistad. Ahorita les vamos a presentar un poco de lo que hacemos y espero que les guste. Gracias. ¡Fuera! 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 ¡Eh, Capoeira! 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 ¡Ah! ¡Eh, Capoeira! ¡Eh! ¡Eh, Capoeira! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mujer a la bóra va a ir sin formando Alguien piensa en la mayaria Esta mujer a el yoli La gente está en la mía De cuenta de que se dice La mujer a la bóra La mujer es cruzada De escuchar sobre de invitar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!